¿Alto en azúcares, alto en sodio, alto en grasas saturadas? ¿Al consumir un alimento has visto esto en las etiquetas? Seguramente sí. Se trata de la nueva ley de etiquetados, o también llamada la ley super 8, que hace poco entró en vigencia y que pretende que los chilenos tengan mayor información y que tomen conciencia en el momento de comer algún producto. Nosotros salimos al patio de nuestro colegio a preguntar a los niños qué prefieren comer en los recreos. Hola, ¿qué prefieres tú? ¿Comida saludable o comida chatarra? Bueno, generalmente almuerzo en el colegio y las comidas son muy saludables, pero frecuento a traer manzanas, naranjas, que son frutas y son más saludables. Hola, ¿qué prefieres comer tú? ¿Saludable o chatarra? Chatarra. ¿Por qué? Porque es más rico. Hola, ¿qué prefieres tú? ¿Saludable o chatarra? Saludable. ¿Por qué? Porque es más rico y te hace bien para salud. Hola, ¿por qué están comiendo eso en vez de tomar agua? Porque es más rico. Tiene sabor a naranja. ¿Por qué prefieres comer cabrita en vez de comida saludable? Porque son más ricas y son dulces. En cambio, las frutas, o sea, igual hacen bien, pero no son muy dulces y no son muy ricas. Hola, ¿qué trajiste de colación el día de hoy? Cereal, porque es más saludable. Hola, ¿por qué trajiste comida chatarra hoy día de hoy? Porque me encanta. Entre los niños hubo opiniones divididas, lo que en parte se ve ratificado por la tía del kiosco del colegio. Señora Ana, ¿qué es lo que más consumen los niños de acá, de La Consolidada? Lo que más consumen, por ahora, las frutas, los yogurts, las bebidas, los sándwiches, las barras de cereal, de todo un poquito, pero es lo que más se vende en general. Tía, ¿en qué consiste el menú que se le ofrece a los alumnos? Consiste en comida saludable y una minuta que nos entregan cada 15 días. La minuta se trata de comidas, legumbres, pescado, pollo, carbonada, charquicán, verduras, de todo un poco. De eso se trata la minuta. Según han manifestado las autoridades, lo más importante de esta nueva ley es proteger a los niños. ¿Y tú qué prefieres? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!